qué tal gente cómo están seguimos con valores por gente y una gente como conseguir el oro splatter básicamente para conseguir lo tenemos que matar a un caníbal con una roca no con una roca modificada o como se llama evitado por donde suceden bien tenemos un matado con una roca común y corriente así es fácil bueno no tan fácil porque este al ser la roca un poco más débil tenemos nos va a costar así que el consejo que se encuentran un caníbal lo hagan con uno solo tienen tienen que matar así más más rápido y sencillo la gente va a aparecer los muestros y bueno gente para conseguir este logro como les decía tenemos que básicamente matar a un caníbal cualquiera con una roca básicamente tenemos que matar con una roca común y corriente nada de no puede ser con una roca mejor tiene que ser una roca común como la que tengo acá en la mano así que bueno vamos a un caníbal acá usualmente siempre encuentro le consejo que venga en esta parte acá siempre hay caníbales en esta parte acá del árbol aparecen respawnes a la vez así que vamos para allá a ver toca suerte a ver a ver 5 minutos después por fin encontramos un par de caníbales justamente después intento buscar bueno aquí tenemos que justamente tenemos un grupo a ver vamos a ver si podemos derrotarlo a ver como como 4 a ver voy tienen que encargar voy tienen que matar uno de estos no sé con va a ser complicado a ver 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 y 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 me están rodeando y estoy ahora para pegar venga venga viejo pegarle ya no te piste se aleja y moríte la morí si lo maté conseguí logro completado y bueno gente con eso cometeríamos el logro me gasté un montón de escudo para conseguirlo pero logré y bueno pasa que se llenaron de caníbal a cada rato y no pude completar pero bueno con eso completaríamos el logro así tenemos que golpearlo como dije a un a un caníbal con una roca común y corriente y con eso completaríamos el logro y bueno gente espero que les haya gustado el vídeo suscríbanse de like comenten y nos vemos el próximo vídeo gente muchas gracias chao